Música Bueno, bienvenidos todos a una nueva sección del canal que vamos a titular análisis de obra dentro del mundo de Shin Megami Tensei para esta ocasión, bueno, me gustaría hacer un breve recorrido sobre la obra de Kazuma Kaneko, ya conocido artista dentro del mundo de Shin Megami Tensei de los Juegos y de hacer un repaso acerca de alguna de sus obras y detectar algunos elementos dentro de la estética de Kaneko justamente acompañándonos de algunas imágenes primero que nada, por ahí es importante aclarar que el tema que vamos a tocar hoy específicamente tiene que ver con este versus entre el bien y el mal dentro de los dibujos de Kaneko y de las ilustraciones que bueno, se ven demarcadas específicamente por una temática en concreto que tiene que ver con la lucha del bien y el mal estrictamente dicho en principio podemos ver en una de las caráctulas de los Kaneko Works si no me equivoco este es del 1 que tiene como contenido todos aquellos personajes relacionados a la luz bueno, una estructura de dibujo más bien rígida o hierática con, bueno, estos ángeles que podemos ver acá y que están relacionados básicamente con una estructura que tiene que ver en el arte y en la historia del arte, sobre todo religioso europeo con la centralidad y la geometría cuando hablamos de centralidad nos estamos refiriendo a este tipo de imágenes del siglo XII, XI en donde la figura central era la de máxima importancia y la que transmitía ese mensaje educador de la época post medieval o de la medieval alta bueno, quienes mejores que los medievalistas más tardíos por ahí del gótico pre-renacentistas como para hablar de esta geometría tan marcada con estas rectas, este cuadrado, rectángulos, círculos esas formas puras que luego van a tomar los renacentistas principalmente los grandes maestros tales como Rafael Sancio por ejemplo, donde vemos una estructura sumamente rígida y estructurada donde podemos identificar esta serie de líneas rojas que yo coloque a propósito en la imagen para representar o para que nos hagamos una idea de la estructura de la obra que podemos comparar con esta primera visión primera imagen que tenemos de la mano de Caneco como es esta misma estructura también donde podemos determinar las formas más predominantes como rectas o con formas puras como lo pueden ser el triángulo o el círculo o los cuadrados estructura que nos dice mucho acerca de lo que está pensando Caneco desde la imagen religiosa europea hacia las ilustraciones que está tratando de hacernos llegar y sobre todo desde el color, como puede ser el dorado color sumamente arraigado al pensamiento cristiano pero también alrededor del mundo dentro de lo que podríamos considerar el sistema de la cultura hinduista, chino o azteca incluso de aquellas culturas que están muy relacionadas y asociadas a esta materia el oro, como su principal medio de transmisión de la idea de lo sagrado acá en una representación de un relieve de Nicolás Verdun del siglo XII estamos hablando de una obra pre-renacentista en la siguiente obra, y esta es la última que vamos a revisar acerca de la estética de lo bueno y lo malo de lo bueno contra lo malo, la luz contra la oscuridad Caneco se esmera para hacernos ver que dentro de esa manifestación de la luz como vemos en la imagen anterior donde está Metatron también existen estas otras sombras que son todos estos demonios característicos del ideario de la demonología y del Lars Goetia tal como lo conocemos siendo a la cabeza de Arioche, un Baal, un Ose, Lucifer, etc. acá acá lo que podemos ver en realidad es la representación de la batalla si lo que trataba de expresar Caneco era el orden de la luz y la armonía de lo que es bueno, bello y correcto en el caso de este segundo cover que es parte del artwork 2 donde encontramos los demonios ligados hacia el mundo de la oscuridad si va a ser tomado también de esta idea del movimiento en la pintura como lo podemos ver en Bruegel ya llegando a lo que es la época renacentista del siglo XVI donde las figuras no se ven ordenadas ya por la geometría perfecta sino más bien por una suerte de asimetría imperfecta que nos lo asocia más al caos que a una ordenanza por lo que podemos ver como hay una necesidad de representar el movimiento como de representar la quietud por un lado y por el otro vale aclarar, así como hablé del color dorado también porque existe en esta otra figura del artwork, de los works número 2, de los demonios oscuros este color violáceo siendo este el color complementario del color amarillo siendo dos colores asociados en la naturaleza incluso posible de encontrar es por eso que en la estética habría adquirido esto son complementarios pero al mismo tiempo representan una idea opuesta que tiene mucho que ver con este tema, estamos tocando de la dicotomía entre uno y otro entre lo que es estático y hierático y lo que es más bien dinámico, cambiante, caótico y ordenado bueno, es importante entender que esta rivalidad entre estéticas también está dada porque como sabemos y como hemos visto en la biografía de Kanekop presente en el canal existe la necesidad de confrontar estas dos ideas para rearmar u organizar el cosmos de Megaten como lo conocemos bueno, espero que esta corta introducción haya gustado y haya sido de interés y nos estamos viendo en un próximo directo sobre análisis de obra en videojuegos y sobre todo para la saga de Megaten, nos vemos y nos vemos ellos назывan esto el resultado lógico